Bueno, yo creo que el liceo ha tenido, sobre todo en el año 2018, un montón de cambios. Cambiamos hasta los horarios de clase, que son cosas que a lo mejor no alcanzamos a tocar en la cuenta pública, pero que parte por eso, por tener espacios de acogida para que los alumnos se sientan de la mejor manera. Aquí en este colegio, los 15 primeros minutos de la mañana, cuando se inicia la jornada, es del profesor jefe con el alumno, cosa que no ocurre en ninguna otra escuela. Y eso creo que es un aporte a estrechar vínculos entre profesor y estudiante, partiendo por eso. Entre otras cosas, los aprendizajes de servicio, que si no referíamos a esto, es un tremendo trabajo, y que hoy día hace que el colegio uno venga a la hora que sea, se va a encontrar con un montón de personas que están requiriendo de los conocimientos y de las habilidades que tiene nuestro estudiante para resolver algunas dificultades propias. Y uno se va dando cuenta del progreso que va teniendo un establecimiento educacional como lo es el Liceo Carlos Roberto de Mandaca. Bueno, particularmente de lo que escuchaste, que tal vez hay muchos desafíos, ¿cómo te gustaría a ti ser parte de estos desafíos? Ya que estás en tercero medio, ¿te queda todavía 2019-2020 para seguir aportando? Realmente yo creo que sería aportando de una forma, ya como sería de mi parte como estudiante, en el rendimiento especialmente, junto a mis compañeros, incentivando, como siempre se ha requerido y se le ha pedido a los estudiantes. Creo que tenemos una comunidad también súper cercana, que no entendemos, teniendo nuestras diferencias y nuestras dificultades, pero que no entendemos y que estamos a la par trabajando porque estas cosas funcionan de la mejor manera posible. Yo creo que las cuentas públicas siempre son muy importantes. La cuenta pública nos ha entregado al director, la verdad es que nos parece muy potente, muy importante efectivamente que nos haga llegar aquellas cosas que nos están yendo bien, aquellas cosas que nos están yendo mal. En reglas generales al liceo le está yendo muy bien, estamos muy contentos con los rendimientos, con los avances del liceo. En lo particular hay dos cifras que nos dejaron preocupados, que es la prueba, que yo le llamo la prueba de actitud académica, prohibida la prueba para poder acceder a la universidad. La PSU, efectivamente no estamos bien, hemos bajado en relación a años anteriores y ahí tenemos que hacer una evaluación todo y partiendo por el director, me imagino que la está haciendo en términos de cómo mejoramos la PSU. Y segundo, la evaluación docente, que efectivamente tenemos una baja en relación al 2018, en relación al 2017. Hay que recordar que la cuenta pública es del 2018. Pero yo veo todo el ímpetu, todas las ganas, veo a una comunidad educativa comprometida y claramente creo que aquellas cosas que se están no haciendo bien se pueden hacer mejor y que aquellas cosas que se están haciendo bien también tenemos que hacerlas mejor. Así que este ejercicio de dar cuenta de lo que se hace me parece fantástico y que claramente la información que aquí se ha entregado nos permite para la toma de buenas decisiones en el futuro.